Es una de sus principales riquezas, por eso hay que aprovechar hasta la última gota. Desde el año 2000 los agricultores han modernizado 260.000 hectáreas de fincas. De regar, levantando la tajadera, han pasado a nuevos sistemas de bombeo y presión. Unas obras que en esta campaña se han detenido en las huertas del Alcanadre. En Fraga inauguramos una infraestructura que activa la industria de la fruta. El regadío reverdece el paisaje aragonés y desde 2011 transforma la huerta tradicional de Fraga. Grandes extensiones de frutales que en esta campaña aprovechan hasta la última gota de agua. Después de dos años de trabajos, sus agricultores han logrado sustituir el riego a manta por los sistemas impulsados a presión. Una modernización hidráulica que abarca 1.600 hectáreas y que permite cultivar variedades tan competitivas como el paraguayo, la nectarina o el melocotón. Nuevas plantaciones que mejoran los beneficios de una tierra unida a sus riberas. El sistema de riego por goteo alimenta 3.700 parcelas distribuidas entre torrente, velilla de Zinca y Fraga. Un monte de grandes dimensiones que obligó a los ingenieros a crear dos salas de bombeo para impulsar el agua que llega de las acequias del río Alcanadre. Con una potencia individual de 200 kilovatios, estos ocho motores son capaces de alimentar a dos vasos de 124.000 metros cúbicos. Ya en las balsas, el regadío llega a las distintas fincas gracias a la fuerza de la gravedad. Una vez el agua en la balsa, el agua ya baja por su peso. Digamos que las dos balsas son balsas de copa que dan presión, que domina toda la presión suficiente para dominar la zona regable. Y se riega por su propio peso. Al tratarse de parcelas muy pequeñas, sobre todo la red de reparto de agua, desde los bombeos y desde la balsa, pues es una red muy extensa porque es muy mallada, porque hay que llevar agua a muchos puntos de riego muy cercanos. Y ha hecho que hayamos colocado casi 297 kilómetros de tubería. Una extensa red de tuberías que desde la campaña pasada ha permitido modernizar las fincas de 1.500 agricultores.